Los que estamos aquí hemos entrado por gusto, porque el abuelo, por la tradición oral, por los concheros, el prestigio te lo da el tiempo de trabajo solamente, pero los haberes y oficios si son fundamentales. La tradición es celosa, por decirlo así. Hay mucho conocimiento que se ha ido perdiendo, pero porque desde el punto de vista de los viejos, todavía tienen esa característica de no informar o no transmitir cierto tipo de conocimientos. Nosotros como seres de energía podemos adherir a esas impurezas de la gente. ¡Gracias!